Funcional y con los sistemas informáticos que hoy día son casi imprescindibles en radio, ¿verdad? Sin duda la infraestructura de la radio ha crecido también progresivamente, se ha venido modificando, siempre mejorando. Ahora estamos en un local que hace poquitos meses lo estrenamos, lo estamos todavía terminando de armar en montones de secciones todavía, pero estamos prácticamente con una infraestructura mucho mejor que cuando empezamos y también la parte de técnicas y todo se ha superado muchísimo y la parte informática también, digo, siempre se está innovando. Eso no para nunca y están todos atentos siempre a los cambios. Gracias Sergio y felicitaciones por el paso dado hoy. Muy bien, muchísimas gracias.